Música En la medida que va creciendo, requerimiento de proteína baja, entonces utilizamos los mismos ingredientes pero vamos cambiando las proporciones de forma tal de, con el objetivo de ganancias que es 600-700 gramos, lograr el mínimo costo posible y para eso vamos regulando lo que es proteína, básicamente el espelho de soja, que lo vamos reduciendo en la medida que el animal va aumentando de peso y va creciendo. Eso en cuanto a la dieta y bueno, en verano obviamente consumimos el pasto en verde, la situación actual es que la hacienda está toda encerrada, ya no está comiendo pasto porque ya lo consumimos en su totalidad, pero cuando llegan los terneros de Estete el pasto está verde, con una calidad muy buena, con el pastoreo rotativo intensivo nos aseguramos de comer una muy buena calidad porque lo vamos manejando y luego la calidad del pasto va bajando, entonces la dieta también se va modificando en función de la calidad del pasto. Música 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 Música